Hola, aquí tengo un teléfono móvil muy, muy especial. Se trata del Lenovo FAB 2 Pro. Sí, como ves, es muy grande. Lo puedes ver en comparación con un CD o con una taza de desayuno. Pero su verdadero detalle gadget no es su tamaño, sino porque es el primer smartphone compatible con Tango. Y no hablamos de bailar, sino de realidad aumentada. Sí, se llama FAB 2 Pro, de la famosa empresa Lenovo, líder en ventas en el apartado de ordenadores, pero que también tiene una interesante gama de móviles, como es este caso. Pues este smartphone es el primero en ser compatible con Tango. ¿Qué es Tango? Tango es una tecnología creada por Google que se basa en tres factores. Control de movimiento, percepción de la profundidad y reconocimiento espacial. Todo ello da como resultado la realidad aumentada. ¿Y qué es la realidad aumentada? Es la tecnología capaz de superponer imágenes virtuales sobre un escenario real. Dicho de otra forma, une la realidad que ves con personajes u objetos virtuales, todo en una misma pantalla. Pues eso lo consigue este Lenovo gracias a una serie de sensores que captan más de 250.000 mediciones por segundo. Sensación espacial, tridimensional, sin necesidad de gafas ni cascos, solo mirando la pantalla de este móvil. ¿Qué necesitas para disfrutar de una experiencia de realidad aumentada? Pues descargar una aplicación que tienes decenas en la Play Store de Android, este móvil y nada más. Este icono que viene de serie da acceso a aplicaciones de realidad aumentada. Aquí lo tienes, llamado Tango. Realmente el FAB 2 Pro, sí, es un teléfono enorme. Tiene una pantalla de 6,4 pulgadas. Desventaja, que puede ser algo complicado de llevar y guardar. La ventaja, que todo lo que muestra su pantalla lo ves a lo grande, es decir, que ves imágenes o navegas con gran comodidad. Y es que ese gran tamaño de pantalla tiene como misión disfrutar lo más posible la realidad aumentada. En un móvil con menos pulgadas, pues no es lo mismo. Antes de meternos de lleno en la realidad aumentada, merece la pena destacar su acabado. Supercuidado. Como ves, el dorso es totalmente metálico y el ensamblado de los componentes es de primer nivel. Un móvil de acabado premium. ¿Qué hace posible que pueda disfrutar de la realidad fomentada en este móvil? Como te he comentado antes, por una parte una aplicación y por otra el sistema de captación del teléfono. Son en total cuatro cámaras. En el dorso, una de 16 megapíxeles de tipo RGB. Una cámara de profundidad y una cámara con objetivo angular ojo de pez. Ahí van tres. La cuarta es la cámara frontal de 8 megapíxeles. Todas estas cámaras más unos complejos algoritmos generan la sensación de profundidad tridimensional que se reproduce en la pantalla. Dicho esto, ¿para qué sirve la realidad fomentada? Pues tiene un evidente lado lúdico de pasar un rato agradable jugando que a buen seguro te producirá un efecto wow, un efecto de sorpresa. Y es que es impactante lo real que parece lo virtual. También es útil para recrear acciones para ver cómo queda, me explico. Por ejemplo, cómo quedaría amueblada una habitación, decorarla tras una obra, añadir accesorios a un coche, un objeto, una bici... Sin olvidar las posibilidades de formación, como recrear un zoo para estudiar a las especies, un museo, una época de la historia... En estos breves vídeos ves las posibilidades de la realidad aumentada. Gracias por ver el video. Ojo, cabe decir que este móvil también sirve como reproductor de realidad virtual. A diferencia de la realidad aumentada, la virtual no toma el escenario real donde estás y lo combina con seres u objetos irreales, sino que recrea un lugar 100% virtual en el que tú te puedes mover por él y llegar a interactuar con lo que te rodea. No es lo mismo que con unas gafas o casco de realidad virtual, pero este Lenovo lo incluye como prestación. Espera, antes de explicarte nuestro veredicto quiero destacar otro punto muy interesante de este completo móvil, su sistema de sonido. Cuenta con la tecnología Dolby Atmos que genera un asombroso audio envolvente, vamos que te llegan las naves los disparos por todos los lados. A ello suma un sistema de triple micrófono para capturar el audio en modo de 360 grados, además incluye un software de cancelación de ruido para evitar que los ruidos externos se cuelen en las grabaciones y ciertamente es muy efectivo. El Lenovo Fab 2 Pro es un móvil especial, único en su especie por esta prestación peculiar y divertida de la realidad aumentada. En este sentido, el renderizado que hace de las recreaciones es muy real y lo mueve todo con agilidad. Si el escenario es muy complejo, pues se le nota que le cuesta procesarlo, pero nunca genera retardos insolentes. Todo fluye con gran naturalidad, la verdad es que la sensación de profundidad 3D está muy muy bien lograda. En lo que se refiere a su faceta de terminal móvil, nada que reprocharle, nos ha gustado mucho la nitidad de su pantalla y mueve las aplicaciones con total rapidez. Si no abusas de la realidad aumentada, supera el día y medio de autonomía sin problema. En cuanto a las cámaras, muy bien la trasera, incluso en ambientes oscuros. Además, la posibilidad de hacer fotos e incluir elementos de realidad aumentada, pues es muy divertido. La frontal también rinde bien siempre que no le acerques demasiado a tu cara en los selfies. Las fotos y vídeos que en general logra son coloristas y vivos, acertando siempre en el enfoque. ¡Nos vemos!